¡Suscríbete al canal! Los cadetes de Caballito vencen 9 a 5 a Luján, ambos equipos buscando el pase a la final de cadete que se jugará mañana a 18 horas y en la cual ya espera Sedalo, mientras que el perdedor de este encuentro se enfrentará contra Ballester un ratito antes a las 4 y media. Veíamos, y si vos estás en el polideportivo o aún no viniste, podés ver en el día de mañana y el fin de semana que viene con las finales de liga, la exposición de los fotógrafos que la verdad han traído imágenes espectaculares de lo que han sido los 10 años del Super 4. Gracias a Leo Anderson te traemos este segundo tiempo que vivís por femeval.tv. En un ratito volvemos con muchísimo más del Super 4. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Finaliza el encuentro entre Ferro Carril Oeste y Luján. La victoria quedó para los de Caballito por 20 a 15. Y Ferro se clasifica de esta manera a la final del Super 4 de esa categoría. En donde enfrentará mañana a las 18 horas a Sedalo. Mientras que Luján se enfrentará contra Ballester 16.30 horas del día de mañana. Nosotros nos vamos a despedir por un ratito. Pero no te podés perder lo que viene en femeval.tv. Porque desde las 14.30 vamos a vivir. A empezar a vivir mejor dicho lo que será una tarde a puro handball femenino de Liga de Honor Damas. Porque 14.30 como te decía Ferro Carril Oeste se va a enfrentar a Dorrego. 16.30 lo harán estudiantes y Sedalo. Y cerrarán la jornada de hoy. 18.30 horas SIDECO contra Vicente López. Nosotros volvemos en un ratito. ¡Gracias!